Angeli, en esta novela también fue de las últimas donde los antagonistas, que habíamos varios que éramos antagonistas, entre antagonistas, nos dejaron ser el malo de Malolandia. Que te quería bajar aquí al muchachón. También, Gran María. También está en este programa. Excelente, María. Oigan, ¿cómo están? No saben el pesar que tengo de no estar ahí con ustedes en el set, en el foro, con todos ustedes. Sin duda, Lo que la vida me robó es una novela que tengo muchísimo cariño, que le tengo tanto respeto, amor, recuerdos padrísimos. No sé realmente quiénes están por ahí, pero creo que está por ahí Sebastián, Angeli, Ferdinando. Los amo, les mando muchos besos. ¿Y qué les puedo contar? Para mí, María creo que es un personaje que marcó, que me marcó a mí, que me sigue marcando porque me siguen odiando, me siguen dando bolsazos. Me siguen diciendo que me odian, pero pues es María, por favor, es María. Y yo, lejos de odiar a María, es un personaje al cual, hijo, es una mujer que sufrió demasiado por el amor, al grado de enloquecer un poco, pero todo lo hizo por amor y sufrió demasiado. Yo sufrí con ella, la verdad, sufrí muchísimo. Y nada, estuvimos grabando en la hacienda de Guayamón. Me acuerdo perfectamente el tamaño de dañas que nos salían, muy divertido. Me acuerdo algo de, hacíamos de todo, la verdad es que éramos un equipo del cual nos llevábamos increíble. Y no me lo van a negar todos los que están ahí, porque seguimos teniendo un chat, chat que yo organicé, porque subí en mi totera. Ese chat y seguimos teniéndonos ese amor, ese respeto, esa admiración, los unos con los otros, todos el equipo que estuvimos en lo que la vida nos robó. Y sin duda, siempre van a estar en mi corazón, los amo con toda mi alma. Y nada, gracias por el cariño, por todo lo que ha pasado a través de esta novela, porque sé que se ha pasado por todo el mundo, que la repiten y la repiten, y sigue gustando y sigue causando cosas. Así que, de mi parte, solamente les quiero mandar mucho amor y muchísimas gracias. Les mando besos, que Dios los bendiga. ¡Besos ahí a todos en el foro! Ahí está nuestra querida Gretel, que anda trabajando muchísimo, por eso no está aquí, pero pasa igual que con Angelique, tú estarás de acuerdo conmigo, pasa el tiempo y estas se ven mejor. Sí, 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 no envejecen. ¿Qué hacen? Te cuida. No, Gretel está impactante, la verdad es que Gretel es una increíble. Ahí tú estás igual. Bueno, hay que darle el mérito a Gretel en este momento, que no está hablando de ella, que la verdad está espectacular. Y si hizo una María, que la gente, pues sí, o sea, con su gran actuación, eso es lo que hacen las grandes antagonistas. La gente te ama y te odia al mismo tiempo y ella lo logró. ¿Sabes algo importante que dijo ahorita Angelique? Que fue una gran antagonista María. Y creo que Angelique en esta novela también fue de las últimas, donde los antagonistas, que habíamos varios que éramos antagonistas, entre antagonistas, nos dejaron ser el malo de Malolandia. A ver, luego le tienen miedo a, es que ¿por qué va a ser el malo de Malolandia? Y quisieron cambiar a los villanos y no hacerlos ese malo que se necesita en el melodrama. Y hacerlos más humanos. ¿No? No, en la que tengo ahorita al aire, me dijeron todo lo contrario, te queremos malo de Malolandia. Como antes. Ah, bendito sea Dios, vámonos al melodrama. Vámonos a hacer la cara donde tiene que ser. Y entonces brillan estos protagonistas con su actuación y con todo, porque hay un contraste que lleva la productora y que lleva todo lo que está haciendo. Entonces quiso hacer todo como decían, tan menos es más que no es cierto. ¿Te acuerdas esta escena cuando está con Sergio Sendel que dice, es tu vida o la de Carlota? Y tú berreando, perdóname, y me dejas ahí con él. No lo he olvidado hasta hoy día. Te lo tengo que reclamar. ¿Qué? Que no te lo has reclamado. Pues no, porque me fui. Qué poca, ¿no?